Respira profundo y repite. Yo soy abundante. Decía Lao Tzu, alégrate de lo que tienes. Regocíjate con las cosas como son. Cuando te das cuenta de que no te falta nada, todo el mundo te pertenece. Al igual que todos, tú mereces lo mejor. Mereces ser abundante. Mereces ser próspero, ser feliz, llevar una vida digna y apacible. Dios te envió a este mundo para cumplir un propósito maravilloso. Y eres digno de todo lo bueno que la vida puede darte. Responde estas preguntas. ¿Realmente mereces abundancia? ¿Realmente eres lo suficientemente bueno para crear riqueza? ¿Sabes? Creo que la respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí. Pero déjame preguntarte. ¿Tú lo crees? Es decir, ¿de verdad crees que te lo mereces? Escucha, en esta sociedad en la que vivimos, nuestros cuidadores y nuestros maestros siempre nos enseñaron que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos para merecer algo bueno, incluido el éxito, el amor, la felicidad e incluso el dinero. Estamos condicionados a creer que tenemos que ganar cosas en lugar de simplemente tenerlas. Y algunos tuvieron que ganarse el amor de sus padres. Algunos tuvieron que ganarse la compasión de sus maestros. Y al crecer con este tipo de mentalidad, pensamos que no somos lo suficientemente buenos. No somos lo suficientemente buenos para recibir y experimentar el amor. El éxito y la felicidad. Tuvimos que cambiar quién realmente éramos. O más bien, quién realmente somos. Y esto mismo ocurre con la manifestación de dinero. Muchos de nosotros fuimos manipulados para creer que no podríamos obtener dinero o riqueza sin trabajar duro. Nos enseñaron que teníamos que demostrar algo para lograr el éxito. Y realmente atraer la abundancia es simple. Si estás viviendo en creencias que son de alta vibración, la abundancia te llegará fácilmente. Sin embargo, a veces sentimos que algo nos está impidiendo atraer esa abundancia, ese éxito que necesitamos, o esa prosperidad con la que soñamos. Y quedamos atrapados en un ciclo de pensamiento que nos trae carencia. Tenemos que superar la mentalidad de carencia hoy mismo, si queremos avanzar hacia la abundancia. Entonces, una vez que editemos nuestras creencias limitantes y cambiemos nuestros pensamientos a otros que nos sirvan de verdad, cuando realmente hacemos esto, podemos atraer todo lo que deseamos. Sin embargo, si deseas atraer todo lo que deseas, si deseas conseguir toda la abundancia y toda la prosperidad que sueñas, debes seguir cuatro pasos, cuatro pasos elementales. Número uno, debes entender tu mentalidad. Realmente la falta de mentalidad es un conjunto de creencias que no están en consonancia con tu poder más elevado. Si dices que no tienes suficiente dinero, es la creencia de que nunca serás rico y que no podrás comprar las cosas que necesitas. Con esa mentalidad, nunca podrás atraer abundancia. Recuerda que todo primero empieza en la mente y después se produce en la realidad. Así que si hay pensamientos de escasez corriendo por tu mente a todo momento, solo atraerás más escasez. Los cambios externos no cambian la mentalidad de carencia. Los cambios reales tienen que venir desde adentro. Número dos, entiende el ciclo de la falta, el ciclo de la carencia. Y simplemente dice que nuestros pensamientos se convierten en sentimientos y perpetúan la secuencia. Es decir, esa mentalidad de culpa, de miedo, de privación dentro de nosotros, nos prolonga los problemas que experimentamos debido a esa carencia percibida. Y debido a esto, estamos tan tensos con el dinero y tomamos malas decisiones. Y entonces, hay resultados negativos. Y estos resultados negativos refuerzan esa creencia de que no tienes suficiente dinero, de que no mereces la abundancia, porque tus miedos y tu sentimiento de culpa se vuelve más grande que tú. Este ciclo lo debemos parar y entrar a un nuevo ciclo de abundancia. Y este es el paso número tres. Rompe el ciclo. Entonces, ahora sabes que algo te está impidiendo atraer abundancia. ¿Cómo rompemos este ciclo? Bueno, si empiezas a creer en pensamientos positivos, podrás crear una realidad abundante. Y podemos hacer esto apreciando lo que ya tenemos. Es decir, tenemos que hacer un cambio a la mentalidad de gratitud. Porque la gratitud genera abundancia. Y este es el paso número cuatro. Desarrolla una mentalidad de gratitud. Realmente, cuando logramos la mentalidad de gratitud, comienza un nuevo ciclo. Porque nuestras emociones negativas son reemplazadas por emociones positivas. Que nos permiten abrazar nuestra vida como es. Entonces, estamos en paz. Vivimos en el presente. Estamos en el aquí y en el ahora. Y por eso tomamos decisiones inteligentes. En torno al dinero, el éxito, la abundancia, la salud y todo este tipo de cosas. Entonces, si deseas sentirse más agradecido, comience con una práctica diaria. Empiece por la mañana. Escriba cinco cosas por las que esté agradecido en su vida. Agradezca por el aire, por la vida, por su familia, por sus hijos, por el sol, por la naturaleza, por su mascota, por su salud. Por esas cosas simples, pero muy importantes. O podría ser algo más grande. Como dar gracias por ser dueño de su propia casa. Por ser dueño de un negocio o de una empresa. Medite siempre en estas cosas. Que lo ponen en un estado mental agradecido. La abundancia empieza a ser tuya cuando rompes el ciclo de la carencia. Y al estar agradecidos, realmente podremos atraer eso que soñamos. Eso que nos apasiona. Eso que deseamos profundamente. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida? Te enviamos miles de bendiciones. Muchos éxitos. Mucha prosperidad. Y sobre todo. Mucha abundancia para ti. Y para tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo. Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!